¿Qué es lo que estamos buscando? Porque al final lo que ya cuenta es del 28 en adelante Creo que si conocimos bastante el día que jugamos contra ellos acá Al final pues como te digo, vamos a buscar hacer bien nosotros las cosas Buscar hacer un buen partido, buscar que pues todo vaya acorde con lo que el profe quiere dentro de la cancha Y que al final pues las cosas salgan de lo mejor Tenemos un buen grupo, creo que al final pues eso nos va a ayudar bastante Hacer un buen grupo, tener un buen camerino Y ojalá pues de que todo se pueda reflejar dentro de la cancha